¡Suscríbete! 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 Cada noche me está buscando Hay luna llena y la lava estamos cazando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estaba mirando, mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' llenarte un plon Ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no, no sé de nada Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Sé que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que me va a comer, no, 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 no No eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Déjame tirarte pa' la luna Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extraño a los carros Ser el amor cuando estamos caros, yeah Todas las mentiras cuando tú me decías, baby Te extraño, que duraríamos años Me pido, yo soy malo Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Me olvide de ti Es que yo soy Un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo, mami Es que yo soy Un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que bota, bota mucho humo Tú eres como yo, tal vez Dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate Baby, que nos fuimos Tú y yo Haciendo luz Dime, bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo Ando buscando money Pato palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones Come brillo colorado Ando buscando money Ando buscando money Pato palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones Come brillo colorado Pato palomeo, ando enfocado Y yo, tal vez 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 Tengo que besarte Y yo, tal vez Antes que si a mí llegara El código con el perreo sólido Esta te la dedico pa' que se te letre Acercate al perímetro Y rompe los termómetros Si tú abres la vía Te voy a pecar letre Me gusta como lo haces Cuando te atreves Tenía escondida esa actitud Tu piquete me gusta Le da como es Con la chica Baja like Le boté Y yo, tal vez Grábate un video Y que lo vea Tu ex Y que suerte Sube Tu piquete me gusta Le da como es Con la chica Baja like Le boté Y yo, tal vez Grábate un video Y que lo vea Tu ex Y que suerte Me gusta como lo haces Baila porque quiero olvidar Ponle reggaeton Pa' que la vea sudar Sexy sube Su videito Ay, y entra el top No le hace falta el aire Ya no deja que la llenan Se va a buscar de sus amigas Que la noche es pasajera Pa' bailar Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo Que soy su preferido Y a ella la mía No la voy a cambiar Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo Que soy su preferido Y a ella la mía No la voy a cambiar Son los atratos Los culos pa' atrás Conmigo te vas a escapar Nomás Pa' los culos Te vas a llevar Decirle a tus amigas Control agua Pero en realidad Vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolo en un filipino Te ando el B6 Money and play Vamos fuera la ley El locura Haciendo las 50 de Grey Pírame una foto Que se vean En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami dice toto Que el shackean Si dicen que soy bandido No le crea Yo estoy al 100 Como la ventana En mi me se desvenen No aguanto la ganas Mamá grita top ten Vamos por la cama Que no nos ven Pírame una foto Vamos por la cama Vamos por la cama Aunque no nos ven Si la zona se activa Cae con las amigas Trae en porro y cantiga El party simpantiva Eso no es un incentivo Yo la voy a cativa Cortiéndole a la mitad Porque es una sátira Contigo bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba Estaba mojada Y una foto en 4k Y otra en 4k Y la guardo yo Esa no va mi fan Vamos pa' mi cama Terminemos el plan Este es el remix Mírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami dice toto Que el shackea Si dicen que soy bandido No le crea Mírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami dice toto Que el shackea Si dicen que soy bandido No le crea Mírame una foto Que subimos Que se entere en toto Que esa nave Yo sé lo piloto Y si tu novio quieres Hacemos no mamá Hacemos no mamá Eh, eh, eh Bad Bunny, baby Mejor dime que me extrañas Que esta loca de hacerlo conmigo Baby, yo se que tu me quieres Mejor dime que me extraña que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres Te pones bella que escucha mi voz Baby yo sé que tú me quieres que la rompa Rampa, 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 rampa Y ya la vi antes cuando la amiga me miró Pues VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola Mi nombre es Bad Bunny, es un gusto, un placer Aprovechame, no hay que obligarme Tú VIP quieres que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compras Yo no tengo compre, pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes, doctores gigantes Naturales y con implantes Los adultos y los infantes Barcelona y Alicante En Santucia y Almirante Contando las calles con los tweeters Dama en línea y otro voz al tweeter Que quieran, que quieran, que quieran, que quieran, que quieran, que quieran, que quieran De ahora allá abajo como el techo de las callenes Es vegana, solo creepy, rico huele Yeah Se hizo las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Ey, ey Toda suda y se mete una rolli Ese culote Si la hizo hombres y mujeres Rosaditas Pussy, rosaditas La fiesta en el ADN De ahora allá abajo como el techo de las callenes Es vegana, solo creepy, rico huele Es vegana, solo creepy, rico huele Se hizo las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Huele, 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 huele Wiki, rolas Brindis, rolas Mil bits, dolas We need money para todas Canas de la gata solas Canas de la gata solas Canas de la gata droga y potas de la gata ¿Quién eres a puta? Se le doy a mil Miligrimo, veinte, baby ribos, real Stand up, my loco, no soy Lil, no soy Sé que tu infierno es verdad Planas de la gata la gata Doc, es que yo os da la gata Oh tuần, mi incomena Calata son real Planas de la gata Mul Propositions Vamos a bailar, vamos a bailar Si viene por ti no va a comer Ok, ok, la tapa se la conra que la chupen no saben que hacer Ok, ok, Rivalz no tell No te caramelo que te, móvello, móvel otra vez Que para desbloqueo, es un ex Ova, robar, fish please, no ta Ova, robar, fish please, no ta Wiki, rola, si no ta Brindis, rolas Brindis, dolar Winning money para todas Caramela ganas solas Veras llena cada droga y por qué hay ¿Quién eres a puta? Me doy a mil Miligramos veinte, baby, ribo, drill Sana es, my loco No soy Lil Peep Sé que tu infierno Es pelarte 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 Pelarte